Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. ¿Has escuchado las palabras número de octano, octanaje, mon, ron? ¿Qué son todos estos números? ¿Y qué tienen que ver con las gasolinas que estamos colocando en nuestros autos? El número de octano, octanaje, de las gasolinas no es más que un indicador de cuál es la capacidad de antidetonación que tiene el combustible por efecto de la compresión. Los cilindros dentro del motor de tu auto lo que hacen es comprimir la mezcla aire-gasolina y la idea es que esta mezcla no estalle antes de que la bujía se encienda. Así se busca sacarle el máximo provecho a la energía que viene en las gasolinas. Entonces el número de octano te indica cuánta compresión soporta la mezcla aire-gasolina antes de estallar solita sin que se encienda la bujía. Mientras mayor sea el octanaje, más compresión soporta y viceversa. Para obtener el octanaje de una gasolina se deben utilizar un motor estandarizado que dispone de diferentes relaciones de compresión y diferente número de revoluciones. De ahí se obtienen dos valores. El RON, que es Research Octane Number, cuando el ensayo se hace con el motor a 600 revoluciones por minuto. Y el MON, Motor Octane Number, y es cuando el motor gira a 900 revoluciones por minuto. Es posible hacer estimaciones de RON y MON utilizando equipos de tecnología infrarroja que arrojan valores muy cercanos a los que arroja el motor estandarizado. 14 parámetros diferentes se toman en cuenta para medir el octanaje de una gasolina. Así, cantidad de hidrocarburos alifáticos, insaturados, aromáticos, número y posición de las desaturaciones y ramificaciones, como también temperatura, presión atmosférica, humedad del aire, densidad y viscosidad del combustible. Si tienes dudas sobre la calidad del combustible que estás vendiendo o comprando para tu auto, te invito a la Universidad Central del Ecuador. En la Facultad de Ingeniería Química tenemos el Departamento de Energía, Petróleo y Contaminación de PEC. Ellos son expertos en hacer análisis de combustibles por más de 40 años y gracias a la ciencia saldrás de las dudas. Les habló Pablo Araujo, ingeniero químico y profesor universitario.